El Rey del Ganado Primera Fase Y yo no le huyo a un hombre a Bertinazzi Déjeme, déjeme, Vinicua, quiero mostrarte algo, Vinicua De la lucha por la guerra brotó el hombro entre dos hombres Yo voy a colocar el cuela cerca nuevamente Y hay de ti, y de tu hijo, si la tocan de nuevo Llevó a dos familias a una guerra sin tregua Tú no sabes lo que es una guerra estúpida Nací en medio de una papá, la de usted y los Bertinazzi En el corazón de esos hombres El amor por la tierra se transformó en un odio sin fin ¡Yo te mato, desgraciato! La guerra en dos familias No fue capaz de impedir el amor de Enrico y Giovanna Estoy loco por ti, amor mío Una pasión prohibida que desafió un odio sin límites Amo a su hijo, señor Metenga Hace mucho tiempo que nos vemos escondidas Y del amor prohibido de Enrico y Giovanna Crear hijos Marcos y Lía nacen de un matrimonio sin amor Y siempre vieron muchos problemas No estoy al tanto de nada No asumo nada Su esposa Lea Encontró en los brazos de otros hombres El remedio para su soledad Quiero que sepas que nunca tuve a nadie en esta vida aparte de él Solo a ti Pero el destino coloca en su camino a la dulce y valiente Luanna Una de las cosas que recuerdo, Yacira Era que mi padre había tenido una hacienda Perdió todo en la vida Y no tiene certeza ni de su propio nombre La familia de ella rodó por un barranco, un camión cargado Solo se salvó ella Una mujer valiente Que el destino colocó en el camino de un hombre muy poderoso Bruno Metzenga Ese nombre que no sale de mi cabeza Tú tienes Porta de reina Y el poderoso Jeremías Verdinanzi Un millonario envuelto por la misteriosa Marietta Es aquí donde vive el señor Jeremías Verdinanzi Yo soy su sobrina Marietta Una misteriosa mujer que surgió en la vida del rico y solitario Jeremías Verdinanzi Dice tanto Y no tengo a quien heredar Y está decidida a probar que ella es la única heredera de esa gran fortuna Esa muchacha es el diablo Un hombre solitario Heredero de un odio que el tiempo no apagó El rey del ganado Metzenga y Verdinanzi Ecome el diablo El agua santa Aceite y agua no se mezclan Dos familias marcadas por el odio Desafiadas por un amor prohibido Pero que es esa arma Voy a buscar a un mujer El rey del ganado Antonio Fagundes Gloria Pires Patricia Pilar Raúl Corez Stenio García Silvia Paita Jackson Antunes Betty Mendoz Almir Sater Sergio Reyes Fabio Azulzal El rey del ganado Primera fase Con la participación de Tarcicio Meira Eva Vilma Vera Fischer Leticia Spiller Claudio Correa y Castro Y Antonio Fagundes El rey del ganado